En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que a la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tal vez nos ha pasado en nuestra vida espiritual que nos llenamos de fervor luego de un retiro, un encuentro con el Señor o en la oración personal, y sentimos en nuestro corazón que hemos descubierto un gran tesoro y que nunca nos apartaremos de él. Nos hacemos propósitos y hasta le hacemos promesas a Dios. Pero, pasado los días, nos vamos enfriando. Y encima, nuestras debilidades nos llevan a alejarnos y volvemos a una tibieza o a una rutina en la que parece que quedó atrás aquello que habíamos sentido. A los apóstoles parece ocurrirles lo mismo después de todo lo que Jesús les ha dicho durante la última cena. Ellos le dicen que ahora creen, a lo que el Señor les anticipa que se dispersarán y lo dejarán solo. No se trata de un reproche anticipado, sino que se los adelanta para que cuando se den cuenta lo que han hecho, no se desesperen, porque Jesús nunca estará solo, el Padre no lo dejará. Se los dice para que encuentren la paz en el Señor. Les anticipa que en el mundo tendrán que sufrir. Nuevamente recordamos que aquí el término mundo designa a todo aquello que se opone a Dios y que Jesús lo ha vencido con su muerte y resurrección. Por eso el mundo nos puede hacer sufrir, porque rechaza a los discípulos del Señor, porque buscará incesantemente apartarnos de su presencia y su amor. Pero no hay que tener miedo, ya que podrá hacernos sufrir, pero nunca nos derrotará. Por eso, cuando nos damos cuenta que el mundo nos ha apartado de la fe, nos ha enfriado, es importante recordar estas palabras para volver al Señor a buscar la paz de su presencia, que nos da la seguridad y la fuerza que necesitamos. Hoy puede ser un buen día para eso, renovando nuestro compromiso con el Señor y volviendo a confiar en que Él es la vida. Tan grande, tan fuerte, maravillosa, tan pura, tan tierna es tu presencia, Señor. Sopla con tu Espíritu Santo y renueva nuestra fe y nuestra entrega. Toda con tus manos nuestras heridas, haz que salen y danos vida, vida que viene de ti. Y recemos juntos esta oración. Señor, renueva en mi corazón tu presencia para llenarme de tu paz, esa que me da el fervor y la seguridad de que contigo todo lo puedo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo,